A ver carnalitos, carnalitos, comenzamos Julio con toda la actitud Así que chiquitines, si ustedes quieren diamantes, 100, 200, 300, hasta 1000 diamantitos En este video lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita, dejar su like Compartir este video con al menos 3 de sus amigos y sobre todo comentar su ID las veces que puedan Así que chiquitines, son los requisitos más fáciles chicos, háganlo ya mismo, comenzamos ¿Qué pasa con este nuevo video? El día de hoy les traigo un nuevo videito Bastante pero bueno, bastante pero bastante importante Y sobre todo en los videos que tanto les encantan a ustedes en este canal Y básicamente es nuevo código para el día de hoy chiquitines, pues ya saben ustedes como funciona esto No es nuevo código del día de hoy, escúchenlo bien y sepan diferenciar Es nuevo código el día de hoy, ok Carnalitos, pues básicamente yo les quiero mencionar de que acá abajito en la primera línea de la descripción Yo les voy a dejar un link, el cual los va a dirigir a una página la cual está bastante pero bastante buena, ok Básicamente chiquitines en esta página van a poder encontrar códigos, van a poder encontrar muchísimas pero muchísimas cosas realmente buenísimas, ok ¿Cómo qué cosas pueden encontrar? No les voy a decir muchísimo pero el día de hoy en este momento que está publicado este video Pues literalmente van a encontrar un código de 100 diamantitos, totalmente gratis, totalmente fácil y totalmente sencillo También chiquitines les quiero decir algo súper importante también que se me olvidaba y se me olvidaba pasarles Y es de que básicamente chiquitines, si ustedes dan clic en los botones azules, verdes, rojos o anaranjados Dan un clic, van a esperar 60 segundos y listísimo, les da un código fácil, sencillo y rápido sobre todo Así que chiquitines yo les voy a dejar el link de esta página acá abajito en la primera línea de la descripción Para que vaya todo el mundo a reclamar estos códigos totalmente gratisito Así que chiquitines por mi parte esto sería todo, nos vemos en la próxima, adiós ¡Bye!